¿Qué es el TPP? No solamente la libertad de expresión en internet, sino también la privacidad y el derecho que tenemos nosotros como usuarios, como consumidores y como generadores de nuevas tecnologías de poder modificar, reparar, alterar la tecnología que compramos. Entonces, para comenzar, si quieres decir, en el tema de libertad de expresión, lo que hace es exportar una medida de una pieza de legislación estadounidense en materia de copyright, de derechos de autor, que esencialmente lo que hace es que permite bajar contenidos en internet sin necesidad de comprobar ningún tipo de daño. En este caso sería un daño o una afectación a los derechos de autor de alguien. Es decir, una dinámica en la cual se establece lo que se llama censura privada o una medida de censura previa, que está expresamente previda por el artículo 7 de la Constitución en México y el artículo número 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual lo que hace es sancionarse el mensaje. El discurso político en nuestros países es uno de los más vulnerables que hay en internet y el permitir que estos mecanismos, insisto que es una pieza de legislación que se exporta al resto de los países desde Estados Unidos, lo que haría es todavía ser más vulnerables justamente los discursos políticos ajenos a los ejes del poder. Ya hay ejemplos, sobre todo en México sí hay ejemplos, pero también en otros países, desde Ecuador, en Estados Unidos, en algunos lugares en Europa, se ha ocupado este mecanismo que se llama notificación y retirada o notice and takedown y lo que significa esencialmente la forma de aplicarlo es eso, es un particular dice, sin tener que sustentar que un material está protegido por los derechos de autor, el intermediario, dígase YouTube, dígase los proveedores de telefonía, etcétera, se ven obligados a retirar este contenido y luego se dirime si sí había una afectación o no. En el proceso, el efecto de congelamiento, es decir, la intimidación que se hace sobre las personas que están intentando hacer un discurso o estar intentando decir algo, lo que sea en Internet, pues ya se ve censurado. Esto no solamente es un problema para el discurso político, también es un problema para una economía y una forma de hacer y disfrutar Internet que trasciende a otras fronteras, desde los cosplays, los videos de risa, de crítica, de sátira, de parodia, hay montones de, o memes incluso, hay montones de cosas que hacemos en Internet todos los días y que podrían ser vulnerados por este tipo de sistemas. En materia de, hoy se está intentando proteger la posibilidad de que personas que de manera de buena fe buscan revelar la información que está protegida por algún tipo de acuerdo de confidencialidad, información de interés público, información que necesita estar allá afuera, que necesita conocer la gente, hay casos concretos como Snowden, por ejemplo, que reveló una serie de información de la manera en que el aparato de vigilancia de los Estados Unidos tenía un sistema, pues, hasta en el momento desconocido y que invadía de manera profunda y grave la privacidad. Lo que intenta hacer el TPP es impedir y criminalizar la posibilidad de que más whistleblowers o más filtradores de información pudieran, pudieran hacer este tipo de mecanismos de liberación de información de interés público bajo el pretexto, como también en el otro mecanismo, bajo el pretexto de proteger los secretos industriales. En materia también de privacidad, uno de los elementos que le permite a blogs o a distintos proyectos en línea el poder conservar privacidad para poder seguir ejerciendo libremente su expresión tiene que ver con la manera en que se registran los dominios. Los dominios son los nombres que les ponemos a las páginas, página.com.mx. Esos dominios, uno puede optar de diversas rutas para hacerlos anónimos, anonimizarlos y poder, insisto, ejercer de manera libre la expresión o el contenido que se quiera plasmar ahí. También el TPP vulnera esa posibilidad de privacidad de los dominios. Y algo que me parece que es muy relevante y porque es desconocido, por mucha gente sobre todo, es lo que llamamos el derecho a reparar. Es decir, hoy cuando consumimos tecnología, desde un tractor, una cafetera, una televisión o una consola de videojuegos, una computadora, un teléfono, lo más que las empresas nos ponen restricciones de la manera en la que debemos de proceder sobre ellos. Por ejemplo, para todo, mucha gente será familiar el escuchar que las garantías, por ejemplo, se vulneran si uno abre la computadora o alguien intenta reparar algún aparato. Pero una cosa es que se vulnera la garantía y otra cosa es que pueda ser sujeto de responsabilidades penales. No solamente por intentar reparar, sino también por poder modificar, cambiar el software, mejorar el hardware. Una serie de cosas que tenemos derecho a hacer sobre nuestra tecnología porque ya la compramos, porque es nuestra, pasa nuestra propiedad. Lo que intentan hacer estas empresas es extender a través de lo que se llaman contratos de adhesión, establecer políticas en las cuales ellos tengan un control sobre el uso que se les da, con la posibilidad, insisto, de incluso llegar a las vías penales, es decir, a la cárcel de los usuarios. Un ejemplo concreto, las televisiones Samsung hace unos meses tenían en su software la posibilidad, las televisiones que ocupamos y usamos en nuestras salas, de escuchar las conversaciones que tenían las personas en frente a estas televisiones. Si no fuera porque se supo de esta vulneración de la privacidad de las personas y eso le generó una crisis de reputación a una empresa como es Samsung, pues probablemente eso seguiría ahí, pero también tendríamos nosotros el derecho de decir, yo lo voy a reparar, yo lo voy a cambiar, voy a cambiar el código, voy a cambiar el software, no me voy a quedar con eso, ya es mi tele. El TPP lo que hace es decir, no, no importa que lo hayas comprado, sigues siendo parte de la corporación y se te generan posibles sanciones. Eso no nada más afecta, insisto, a nuestros derechos como usuarios, también afecta a toda una economía de gente que se dedica a reparar y que se dedica a modificar de manera legítima y además se dedica a generar nuevos software y nuevos hardware que podrían agregarle las tecnologías a todo, insisto, desde un tractor, una cafetera hasta un teléfono celular. Es un sector de la economía muy amplio, muy grande, del cual intenta apoderarse todavía más las empresas que han promovido este acuerdo. Bueno, afortunadamente el TPP no está aprobado todavía, está en proceso de aprobación. El hecho de que se haya firmado no significa que se acabó. El juego ahora, hoy, la pelota está en la cancha del Senado de la República, que decidió retrasar la discusión hasta ahora, ahora que les quedan un mes de sesiones, ahora que ya está en curso o que se sabe cuál es el curso de la elección en Estados Unidos, todavía hay posibilidades de detener. El TPP cada vez se queda sin amigos, no solamente aquí en México, sino en buena parte del mundo. Y la expectativa y la invitación a la gente es, uno, no creer que el TPP es una cosa de empresarios, de industriales, no es una cosa de ricos, es una cosa, es un acuerdo que va a afectar y va a condicionar la manera en la que vamos a ejercer nuestros derechos probablemente en los siguientes 30 años. Y pensarnos y posicionarnos en esa perspectiva de cómo queremos vivir esos 30 años a la luz de otros acuerdos comerciales que lo que han generado es mayor desigualdad económica, política, de género, etc. Creo que es una muy mala apuesta. Seguir replicando la misma fórmula para intentar solucionar problemas que solamente se han generado a partir de ello, pues es una forma de locura. Lo que les invito a las personas que nos puedan escuchar es que se informen, no tengas miedo, no es tan difícil ni es tan técnico como quieras ser creer. Y bueno, leer las reformas y leer todo lo que ha hecho este gobierno los últimos cuatro años a la luz de ese tratado. En buena medida las reformas lo que han buscado justamente para alimentar el camino para este TPP y ahora lo que nos toca es protegernos del último clavo.